Adiós amor, solo quedan recuerdos, bellos momentos, corazón, mentiroso, maldito, voy traicionero Quisiera estar a tu lado, besando todo tu cuerpo, y todo se acabó por tus celos y yo mis juegos Heridas que están abiertas, que nunca sanaré el tiempo, que tu estas mi piche loca y te quiero Yo no lo niego, me muero de pinches celos, que hijo, tu te veas durmiendo, quisiera yo ser el único con ese privilegio Es mi hecho que tu llevas en mi corazón, es eterno que he pasado mucho tiempo, mijo, todavía te pienso Quisiera volver contigo, recuperar lo perdido, pero es muy tarde ya, después de lo que hemos vivido It's been so fucking hard, I cannot forget you, desde aquel día, it's been a minute, it's been so many nights in agonía I cry myself to sleep at night, or you will come back in my lap, just till you get back, where you's gone, got so a heart I know that I fucked up, mija, I miss you, and I regret it, I wish to go back in time So can't love you forever, baby, it's been so long, been a minute, I need you, and I admit it It's always about you, girl, so what about my fucking feelings? No, there's a thing that I could give a fuck again, I'm about your feelings, there's somebody else I came around and handle what you did, and in fin de mi situación, es muy tarde, baby boy Even though that I still love you, I just gotta let you go Te quiero, pero no ruego, más rato, luego te veo Yo seguiré mi camino, y tú con ese pendejo que dices que tú lo quieres La neta, yo no te creo, lo veo en tu mirada que todavía quieres pedo Don't get it twisted, baby, porque yo se quiero, I'm mi vato I could never break his heart, y mucho menos seleccionarlo He's been a down as rato since the first day I we met And I will never lose his life for something that I will regret Pase lo que pase, te deseo buena suerte, aunque no estés a mi lado Mi hijo, te llevo en mí por siempre I will never forget all the bomb as noches that we had But tonight I bury everything and leave you in the past Pase lo que pase, te deseo buena suerte, aunque no estés a mi lado Mi hijo, te llevo en mí por siempre I will never forget all the bomb as noches that we had But tonight I bury everything and leave you in the past I already know, we got different destinos, slow down, baby, dog Yo no sucho enemigo, the only thing I wanna do, baby, just keep it in mind If you having lonely nights, I can't besant you tonight No problem for what chico, I hate what I wanna be I know that I fucked up cacho, ni pedo, we had to split Yo me, it's too fucking hard to forget what I fucking did Before I work, we act in mommy, you know that you miss my teeth You better get back, break that shit, I'm just gonna walk away Not cause you're my baby's daddy, she's gonna remain the same El papel cambiase mucho, tú fuiste el que se cree And just in case you don't remember, right, the putas that you've been You lost my love and my respect when you started acting all strange Y no más pa' que me entiendas, let me tell you one more thing There's nothing to take me back, cause I'm so happy with my king And plus he fucks me so much better, can't no one compare to him So el amor se acabó, ya no digas más nada Con tu lengua venenosa siempre de doble cara Dime yo si te olvido los mensajes y las llamadas Mígalo en mi cara que tú a mí ya no me amas Es difícil explicarte exactamente lo que siento Porque deep down in my heart I still have love for you, lo acepto Pero eso no significa que te quieras a mi lado I'll be damned if I go back, pues tengo todo con mi brazo Pase lo que pase, te deseo buena suerte Aunque no estés a mi lado, mijo, te llevo ni por siempre How do you never forget all the bomb-ass noches that we had But tonight I bury everything and leave you in the past Pase lo que pase, te deseo buena suerte Aunque no estés a mi lado, mijo, te llevo ni por siempre How do you never forget all the bomb-ass noches that we had But tonight I bury everything and leave you in the past Pase lo que pase, te deseo buena suerte Aunque no estés a mi lado, mijo, te llevo ni por siempre How do you never forget all the bomb-ass noches that we had But tonight I bury everything and leave you in the past